No te jode que le pongo el nerdá si ahora el tío va y me dice Oye, que lo ha hablado con la mujer y... Con un blog ya nos vale. Oye, no, yo, 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 yo. Es mía, no me parece normal, eh, lo de esta chica, eh. La han mandado a hacer la web en Wordpress y la han metido en Udemy. ¿Esto te parece a ti desarrollo web? ¿Esto te parece a ti hacer una web en Wordpress? Esto una mierda es lo que es. Una mierda tampoco, ¿no? No he terminado de hablar ni se te ocurra ver la boca. Pero... Ni se te ocurra. Mi pelo. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este segundo episodio de Masterpress donde vamos a analizar, pues, diferentes formas de montar nuestra plataforma e-learning para vender cursos online, cursos o cualquier tipo de contenido formativo y demás. Mirad, tras revisar un montón de combinaciones diferentes para poder realizar este tipo de proyectos en Wordpress, pues me he dado cuenta de que hay como dos pilares importantes que tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos es la forma en la que queramos distribuir el contenido dentro de nuestra plataforma, ¿de acuerdo? Va a ser la forma en la que queremos que los alumnos pues vayan asimilando y consumiendo nuestro contenido. Y el otro factor importante es la forma que queramos tener nosotros de monetización, es decir, el método de pago que queramos tener si queremos unos pagos recurrentes, mensuales, trimestrales o incluso un pago único por el servicio. Y realmente, esta segunda cuestión que os digo, el tema de los pagos y la forma de monetizarlo, creo que es lo más flexible de todo dentro de Wordpress. Me explico. Al final, con casi cualquier opción y plugin que vamos a ver, es posible, ya sea de forma nativa o bien con una extensión o cualquier otra cosa, implementar el método de pago que nosotros queramos. De modo que para mí lo más importante es lo otro. Lo primero que tenemos que pensar es cómo queremos ofrecer el contenido. En esta ocasión, más que una lista de ingredientes recomendados e ingredientes no recomendados, os voy a mostrar cuatro casos, cuatro combinaciones, cuatro recetas para poder montar nuestra plataforma e-learning dependiendo de lo que queramos hacer. Porque las posibilidades son enormes. Para el que llegue nuevo a esta serie de vídeos, es decir que estamos analizando cómo crear proyectos con Wordpress. Así que vamos a dejar a un lado todo tipo de plataformas externas como puede ser precisamente Udemy. Más que nada porque es perjudicial para nosotros. O sea, realmente, si nosotros podemos tener una plataforma e-learning que nosotros mismos controlamos, no vamos a tener que pagar comisiones. Hasta el 50% se puede llevar Udemy en algunos casos. Y además vamos a tener el control total acerca de los precios que pongamos, del contenido y demás, cuando realmente meter nuestros cursos dentro de una plataforma como Udemy, pues hace que ellos luego puedan jugar con, no sé, pues infravalorando nuestro producto, poniéndole diferentes precios y al final estamos dentro de un entorno o un directorio con muchos más competidores. Y sinceramente, creo que no es la opción más correcta. Ni qué decir que necesitaremos un servidor, por supuesto, compatible con Wordpress, con PHP 7 o superior a ser posible y evidentemente una instalación de Wordpress. A partir de aquí, las combinaciones son las que os voy a decir yo ahora. Caso número 1. Contenido restringido. Esto es para mí la forma más sencilla de montar tu sitio de formación online. Se trata sencillamente de que instales un Wordpress, metas tú ahí el contenido que tú quieras en forma de páginas, entradas, custom post type, vídeos incluidos dentro de las entradas, lo que tú quieras. Y a través de un plugin lo que vamos a hacer va a ser bloquear esos contenidos a usuarios que no estén suscritos a alguno de los planes de pago que hagamos en nuestro sitio web. Para hacer esto, mi recomendación, hay también muchas opciones, pero bueno, mi recomendación a día de hoy sigue siendo el plugin del gran Pippin Williamson, que es Restrict Content Pro. Con esta herramienta, lo primero que vamos a poder hacer es crear diferentes planes de pago. Y cuando digo planes de pago, todo el mundo piensa en una suscripción mensual, pero no tiene por qué ser así. Podemos crear pagos únicos y que accedan al contenido para siempre, lifetime, de forma ilimitada. Podemos crear planes diarios, mensuales, trimestrales, lo que nos dé la gana. Una vez que hemos creado estos planes con este plugin, con Restrict Content Pro, lo que vamos a hacer va a ser decirle a nuestra plataforma qué secciones, qué páginas web son las que pueden ver cada uno de los suscritos a esos planes. En el caso de que queráis incluir vídeo dentro de vuestra plataforma, os recomiendo bien la opción Pro de Vimeo, que nos permite incluir algo de seguridad en estos vídeos para que estén bloqueadas a usuarios que no pertenezcan a la plataforma. Podéis utilizar también, si queréis, los servicios de Amazon, con Amazon S3 Video. Podéis investigar también. Y bueno, pues es otra manera de proteger nuestros contenidos en forma de vídeo. En cualquier caso, una vez que tengamos instalado nuestro plugin, Restrict Content Pro, podemos potenciar y vitaminar nuestro sistema con algunos add-ons o extensiones que os voy a comentar ahora. La primera de ellas es Drip Content. Esta extensión es muy interesante dependiendo de lo que queramos hacer. Nos permite crear una especie de goteo del contenido. Es decir, cuando un usuario normalmente se suscribe a una plataforma que tengamos con Restrict Content Pro, simplemente accede a todo el material que esté permitido verse dentro de esa suscripción que tiene. Sin embargo, con esta extensión, Drip Content, lo que hacemos es ofrecerle al usuario los contenidos de manera progresiva en el tiempo. Y podemos decirle a nuestro sistema que cada semana le lance uno de nuestros contenidos, uno de nuestros vídeos, de nuestros artículos o de nuestras lecciones. He dicho semana, pero puede ser diario, mensual o como queramos. Esto es muy interesante, sobre todo si queremos que nuestros alumnos, los usuarios, pues lleven un orden, ¿no? A la hora de consumir nuestros contenidos y que no accedan directamente a todo o a las lecciones más avanzadas. Entonces, gracias a este plugin lo instalamos y le podemos decir, oye, mira, pues cada semana le va soltando un vídeo, ¿de acuerdo? Y cada vez más complicado. De esa manera, pues podemos, digamos, invitar al usuario a seguir una evolución lógica por nuestros contenidos. Otra de las extensiones interesantes que podemos ver se llama Group Accounts. Y bueno, esto es muy interesante también, sobre todo, pues a la hora de que podamos vender nuestros servicios, nuestros contenidos a centros, por ejemplo. Básicamente lo que hace es que en vez de vincular la suscripción a un usuario solamente, la vincula a un grupo de ellos, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos un centro escolar donde realmente lo que se registran no es cada uno de los alumnos, sino que la membresía se paga por cada clase, por un grupo de 20 alumnos, imaginaos, ¿vale? Entonces tenemos varios grupos. Así que gracias a esta extensión, pues lo que podemos hacer es suscribir a estos planes a grupos de personas. También os recomiendo Download Monitor. Download Monitor es un plugin, ¿vale? Que es gratuito, pero tiene una extensión para Restrict Content Pro. Download Monitor básicamente lo que hace es gestionar archivos, descargas, para que los usuarios se descarguen archivos. Y bueno, además los protege, ¿no? Los protege de que no sea un link visible, que cualquier persona pueda acceder, ¿no? Entonces lo que hacemos es poder vincular este plugin gratuito, que es por cierto gratuito, con Download Monitor, ¿no? Entonces, bueno, hay una extensión para Restrict Content Pro que se llama, pues eso, Download Monitor Extension. Por último, y también relacionado con el tema de las descargas, y sobre todo si vais a utilizar el plugin Easy Digital Downloads, hay una extensión que se llama Easy Digital Downloads Member Downloads, ¿vale? Básicamente es otro plugin del que vamos a hablar enseguida, que es un plugin, pues sobre todo, para hacer sitios donde el producto son descargas de digitales, de archivos. Y entonces, en vez de Download Monitor, si tú ya estás utilizando Easy Digital Downloads, pues puedes integrarlo también con Restrict Content Pro. Así que, bueno, en cualquier caso, esta es la combinación. Si queréis simplemente tener un sitio en WordPress, donde vais a ir subiendo contenido, y la gente que se suscriba al plan de pago, pues simplemente podrá acceder a ese contenido, que de otra manera no podría. Esa es la primera de las formas que tenéis de hacer un sitio de formación online. Segundo caso. El segundo caso son los cursos descargables, ¿vale? Es decir, cursos que nosotros paquetizamos, ¿vale? Es un curso que, bueno, en un archivo zip, o como nosotros queramos, pues metemos ahí documentos, PDFs, vídeos, lo que nos dé la gana, y cuando el usuario lo compra, pues se descarga un archivo, ¿vale? Se descarga un archivo. Esto, evidentemente, está bien si tú ya tienes preparado un material, un contenido, y quieres dejarlo ya colgado en tu página, y simplemente, pues que la gente lo consuma. Es también una opción muy interesante, y a la hora de gestionar este tipo de archivos, de descargas mediante pagos, pues yo recomiendo utilizar el plugin Easy Digital Downloads, que es precisamente el que hablábamos anteriormente, que tenía conexión con Restrict Content Pro. Es muy sencillo de utilizar, simplemente creamos nuestras descargas, nuestros archivos, les ponemos un precio, etcétera, y todo se realiza de manera muy sencilla. Y, por supuesto, el autor también es el gran Pippi Williamson. Este plugin es una especie de mini WooCommerce, ¿vale? Y con lo cual también está muy bien, pues que tienes seguimiento acerca de toda la actividad, es decir, las descargas, etcétera. O sea, puedes hacer un checkout, es decir, y que puedan comprar múltiples objetos, ¿no? Múltiples archivos al mismo tiempo, etcétera. Como si fuera una tienda online con su propio carrito de la compra, etcétera. Extensiones e ingredientes extra a destacar aquí. Bueno, pues yo diría que el Autoregister es una extensión muy interesante para que directamente alguien que pague, pues quede suscrito dentro de la plataforma. Otra opción muy interesante que yo he utilizado cuando he usado Easy Digital Downloads es el Download Email Attachments, ¿vale? Esto lo que hace básicamente es que al usuario le llegue el enlace de descarga del archivo que ha comprado por el email, ¿vale? Es una cosa bastante interesante, creo que es bastante cómodo y que hoy en día, pues normalmente, la gente está acostumbrada un poco a eso, ¿no? A que le llegue un email o lo que sea. Entonces, bueno, yo creo que esto lo veo bastante indispensable. Como os decía anteriormente, el tema de los pagos es muy versátil y a casi cualquier plugin le podemos poner diferentes formas de pago. En esta ocasión, os recomiendo también la extensión de Recurring Payments que nos permite hacer, pues eso, básicamente que los usuarios tengan que hacer pagos recurrentes para estar, digamos, dentro de la plataforma y poder descargarse los archivos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues aquí tenemos esta extensión para convertir Easy Digital Downloads en una especie de Membership Site mensual. Y también lo comento aquí como extensión porque no viene de forma nativa y es que a la hora de meter pasarela de pago de PayPal y de Stripe tenéis que meter la extensión correspondiente, ¿de acuerdo? Así que tendríais que comprarla también. Pero bueno, en cualquier caso, si tenéis muy claro que lo que vais a hacer es vender cursos paquetizados en un archivo zip y dentro de todo el material y demás, pues yo creo que Easy Digital Downloads es la mejor opción. Bueno, gente, pues nos vamos con el caso número 3 que es un caso bastante solicitado sobre todo en estos últimos tiempos y es la posibilidad de tener un sitio web donde podamos ofrecer clases online, ¿vale? Pero en vídeo y en directo. Evidentemente pueden ser clases online de cursos, pero pueden ser webinars o todo tipo de cosas. La cuestión aquí es la videoconferencia, ¿vale? Los directos online y por videoconferencia serían nuestra forma de ofrecer el contenido a nuestros usuarios. Si queréis hacer esto, mi recomendación es que instaléis el plugin gratuito Videoconferencing with Zoom. Evidentemente, para aprovechar todo el potencial y hacerlo bien de verdad, tenéis que tener una cuenta de Zoom de pago que os permita tener muchos usuarios al mismo tiempo, tener las analíticas, el seguimiento y demás. Y en cuanto a la integración con WordPress para que todo esté unido, vinculado y que podáis hacer pedidos y demás, pues lo que tenemos que hacer es meterlo con WooCommerce, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar WooCommerce para que, digamos, quede vinculado un pago, ¿vale? A ese acceso a las videoconferencias. Y claro, quien dice WooCommerce también dice diferentes formas que hay de vender con WooCommerce. Así que tenemos diferentes integraciones. La primera de ellas es, pues sencillamente, WooCommerce Integration, ¿no? Es una integración con WooCommerce que, bueno, pues básicamente lo que hace es que a la hora de hacer un pedido, ¿no? Pues en ese custom post type de orders que ya lleva WooCommerce, pues ya eso desbloquee el acceso al lugar donde vamos a poner nuestro enlace o incluso incrustar nuestra videoconferencia online. Pero también tenemos integración con, por ejemplo, WooCommerce Booking, ¿vale? De esto ya hablamos en otro vídeo también. Existe un plugin para WooCommerce que se llama WooCommerce Booking, es un plugin oficial que nos permite crear reservas, ¿vale? Donde el usuario elige una fecha y en vez de comprar simplemente un producto porque sí, lo que compra es una especie de reserva fijada a una fecha. Así que yo aquí siempre recomendaría esta opción, ¿vale? Tener WooCommerce por un lado con su integración, por otro lado WooCommerce Booking, ¿vale? Y esto integrado con este plugin de videoconferencias para Zoom. La siguiente integración es muy interesante porque se puede integrar, ojo, con LearnDash, ¿vale? Que es el plugin estrella del vídeo de hoy, yo creo, que vamos a ver en el siguiente caso. Y bueno, pues nos permite la integración con eso, ¿no? Con un LMS, con un sistema de e-learning. Así que me parece súper interesante esta combinación que podríamos tener, por un lado, pues una academia online con sus cursos y demás, y aparte también videoconferencias en directo. Por último, la última integración que destaco y extensión que podéis meterle a este videoconferencing with Zoom es la integración con WCFM. Vale, a ver, WCFM es un plugin que nos permite gestionar vía frontend un WooCommerce para que haya multivendors, que se llama, es decir, que pues como si fuera un marketplace, ¿vale? Para que otras personas puedan ofrecer dentro de nuestra página web su servicio, ¿vale? Así que, bueno, resumiendo, esta integración lo que hace es que, bueno, otros usuarios, ¿vale? Vía frontend puedan crear sus propias sesiones de videoconferencias y ofrecer sus servicios, ¿vale? Dentro de nuestra propia plataforma web, ¿vale? Es una cosa bastante interesante que, bueno, que a alguno le podría venir bien. Y bueno, vamos a terminar con el cuarto caso, el caso más didáctico, más educativo, no sé cómo llamarlo, que es el formato académico que llamo yo, ¿no? Es decir, un sistema donde, pues el usuario acceda a nuestra plataforma y tenga cursos, tenga lecciones, tenga temas, tenga exámenes, ejercicios, ¿vale? Lo que viene a ser una especie de academia online. Para hacer esto hay muchísimas opciones. Yo he probado, no sé, iba a decir todas, pero por lo menos seis o siete he probado y os digo que la que más me gusta es LearnDash. Por defecto ya tiene integración con un montón de cosas. Por comentar una de ellas, que me parece más o menos importante, viene, por ejemplo, una integración para controlar que el usuario no permanece inactivo mientras está viendo nuestras lecciones, ¿no? Hay veces, pues, que en determinadas plataformas, yo, por ejemplo, he tenido que hacer una plataforma e-learning hace no mucho, donde se requería que el usuario estuviera determinadas horas viendo los contenidos, ¿no? Entonces, bueno, mediante una extensión que lleva LearnDash podemos controlar que los usuarios, pues, llevan X tiempo viendo los contenidos o no, ¿no? De manera que en cuanto pasen, sobrepasen ese límite que le hayamos puesto, pues, entonces ya nos deja hacer el examen o pasar de lección o lo que queramos. Como es un formato, como os digo, académico, le podemos poner los requisitos que queramos a los usuarios. Es decir, cuando tú haces una lección, le podemos decir, oye, pues, si no me pasas este examen, no puedes pasar de lección. O si no has visto esta lección anterior, no puedes pasar a la siguiente. Tiene un montón de opciones, por ejemplo, para mandar deberes, mandar ejercicios o actividades a los usuarios. Podéis poner varios profesores. Tiene sistema de estadísticas para controlar, pues, todos los ejercicios que han ido haciendo los alumnos. Bueno, en definitiva, como plataforma de formación como tal, para mí es la mejor. Evidentemente, pues, en sistemas quizás un poquito más, menos académicos, como podría ser sencillamente la máquina de branding, mi zona premium, pues, quizás no tiene mucho sentido meter un NerdDash, pero a la hora de tener cursos como tal, un sistema de cursos online, me parece súper bueno, porque además permite eso a muchos profesores, ir guiándoles poco a poco. En definitiva, me parece una maravilla. Como siempre, por cierto, los links de todas estas cosas los dejo en la descripción. Y bueno, vamos con algunas extensiones que me han venido bien a la hora de utilizar NerdDash, ¿vale? No son obligatorias, como siempre, pero pueden venir bien. Vale, hay una extensión en concreto, que es como de otra empresa, solo que trabaja de manera muy cercana con NerdDash, que se llama Ankeny LearnDash Toolkit Pro, ¿vale? Esta es la extensión que trae un montonazo de herramientas para mejorar nuestro NerdDash. Trae mejoras de dos tipos. Por un lado, mejoras visuales en el frontend, para que todo sea más bonito, el dashboard, el escritorio del alumno y demás, creo que lo mejora un poquito. Aunque, por cierto, acaba de salir LearnDash versión 3.0 y está guapa, guapa, ¿eh? Que la he visto ya. Y luego, pues bueno, podéis añadir más detallitos. Por ejemplo, establecer una serie de días hasta que el curso expire para el alumno y ponerle unos días límite para que haga el curso. Emitir certificados o diplomas. Registrar grupos de personas. Parecido a lo que veíamos antes para el RESTY Contem Pro. Pues aquí algo parecido, ¿vale? Con este, dentro de las extensiones que lleva este plugin, pues nos permite registrar a grupos grandes de personas también, ¿vale? Lleva también un timer, un contador de tiempo también, como lo que decíamos antes, pero un poquito mejorado. A mí esta extensión, la verdad, que creo que merece la pena. Es una extensión de pago, ¿vale? No es obligatoria, pero desde luego, dependiendo de qué sea vuestro negocio y lo que queráis invertir, a mí me parece que está bastante chula. Y luego ya, como otras extensiones que tiene LearnDash, pues tenemos Multiplay Instructors para poner varios profesores. Tenemos la integración con MailChimp, que me parece también súper importante para tener un seguimiento de nuestros links, bueno, de la gente que ya esté matriculada, por así decirlo, pero también de la gente que igual ha terminado un curso o cosas de ese tipo, ¿vale? Así que en este caso, la integración con MailChimp me parece muy importante. Y por último, sobre todo dedicado a centros de enseñanza y demás, me parece muy interesante la extensión LearnDash Gradebook. Esto nos permite poner notas, ¿vale? Típico de A+, B+, o otro tipo de notas, pero se pueden asignar a diferentes cosas, ¿vale? O sea, tú le puedes asignar notas a la participación, a los propios exámenes, evidentemente, a las actividades, ejercicios, y entonces podemos tener un sistema de notas yo creo que un poco más chulo y más acorde a lo que sería un centro escolar, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, para esos casos en concreto, pues me parece también una extensión importante. Y bueno, pues aquí tenemos en pantalla ya todas las posibilidades a la hora de montar una plataforma e-learning o de formación online. Hay muchos que me habéis comentado que estáis, pues eso, intentando crear una plataforma online, pues de manera un poco más manual, ¿no? Es decir, creando vuestros custom post types de lecciones y un poquito, pues gestionándolo todo de forma más manual, ¿no? Con sus custom fields, incluso con JetEngine. A ver, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero al final vas a tener que integrarlo con algo, bien con WooCommerce o con RestriContemPro o con alguna de estas cuatro cosas que os digo, porque más que nada para la gestión de los pedidos vais a necesitar muchas cosas, ¿vale? Tenéis que guardar datos de los usuarios, vais a tener que conectarlo con una pasarela de pago seguramente, puede que tengáis, necesitéis hacer reservas, incluso tema de descuentos, cupones, no sé, un montón de cosas, ¿no? Imaginaos en Lerdas ya si queremos meternos en el tema de los exámenes, de las notas, del tiempo, al final son muchas variables y yo, bueno, pues a no ser que sea un negocio tuyo personal donde quieras ir haciendo una especie de membership site con el RestriContemPro y poco a poco vas haciendo tus movidas, pues ahí sí que lo veo, ¿no? Con JetEngine y demás y bueno, pues luego le pones el RestriContemPro y puedes ir haciendo tus cositas, ¿no? Pero así a pelo, sin WooCommerce y sin ninguna de estos plugins que os digo, lo veo complicado, sobre todo si queréis montar, ya os digo, una escuela online como tipo lo de Lerdas, ¿no? Pero bueno, que cada uno es libre y al final, pues bueno, lo bueno que tiene Wordpress es que está hecho todo en PHP, todo es código abierto, si sabéis programación, no como yo, pues podréis entrar ahí en la API de Stripe y configurarla para que, bueno, pues se integre perfectamente con vuestro sistema hecho a medida. Así que bueno, si queréis intentarlo, adelante. Estas son para mí las cuatro opciones sencillas, por lo menos para cualquier tipo de negocio. Así que esta vez no os voy a dar realmente ingredientes no recomendados porque, bueno, al fin y al cabo todas las opciones son válidas, pero dependen de lo que tú quieras conseguir. Nada más, os dejo esta tablita también en PDF por aquí en la descripción por si os viene bien y también pues para incluso para enseñar a algún cliente, ¿no? Las cuatro opciones que tiene porque muchas veces también a mí me pasa, ¿no? Trabajando en la agencia donde trabajo, pues viene igual algún cliente y dice, mira, pues sí quiero dar formación online pero es que no sé cómo, o sea, ¿qué opciones hay? A ver, ¿qué opciones hay para hacer esto? Y entonces, bueno, pues puedes sacarle esta tablita y le vas guiando un poquito, ¿no? Y les va explicando un poquito pues de qué se trata cada cosa. Así que, como recursos, lo dejo por ahí por si os viene bien. Nada más, chicos, chicas, nos vemos por aquí en la máquina de branding con más Masterpress y bueno, con otras cositas nuevas porque también voy a retomar alguna o que otra serie que teníamos por ahí paradita como aquella de efectos visuales de Elementor que voy a retomarla gracias a unos cuantos plugins que estoy probando y que son una maravilla. Ya os contaré. Bueno, nos vemos por aquí, chicos, chicas, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!